Tres, tres, dos, dos, uno 1992 1992 Comienza la historia de una de las agrupaciones más queridas de nuestro bello Zilacachoapa Una agrupación que por más de dos décadas han logrado llegar a tu corazón El trabajo, sacrificio y perseverancia han logrado que esta agrupación pongan en el tomeño estado de Oaxaca Considerados los máximos exponentes de la música regional oaxaqueña Grupo Arlequí Grupo Arlequí Está todo listo para que pases un momento inolvidable Déjate cautivar con cada uno de sus éxitos Que son solo para ti Te amo, te amo Y aunque siento tan bien Los años que me quedan Los quiero Junto a mí Ahora te presentamos a cada uno de estos músicos llenos de talento Llegamos de talento En la batería Crisbal y Goyes Guitarra y segunda voz Michael Pérez Primera trompeta y trombón Jorge Ramírez Siguiente trompeta y trombón Manuel Montesinos Alto ordeón y teclados Mario Mandulado En las precociones Fernando Cadet Fernando Cadet Bajo eléctrico Santiago Llanes Primera voz Gerardo Carrasco Dirección y teclados Big Lucky Leonard Zola Ustedes serán testigos de un destino totalmente diferente Que te hará disfrutar Al máximo Ya es hora Ya están aquí Para poner el ambiente Para poner el ambiente Para vibrar tu corazón El grupo Zazazo Arnequil Hola ¿Qué tal? Hola ¿Buenos días? ¿Qué trabajan? ¿Qué trabajan? ¿Qué salgo? ¿Qué trabajan? Y Maldepé ¿Oye que es al noche? Estamos de fiesta Celebrando al señor El cuarto viernes Del señor De la capilla Tu voz amarillo Ustedes Guarden aquí A través de Si la tierra van bajando Y a vuestra reina y cumbia Guarden aquí No vuelvas más Ya no te quiero ver He sorprendido tanto En cuanto te quedé Preciosa Preciosa No vuelvas más Jamás Hoy viene traído mi corazón No vuelvas menos tan sabor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Y nunca más Jamás Jamás No vuelvas más Jamás Jamás � Y nunca más Jamás 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 Menigas Me envías, me viste feliz, y te brotaba de mi gran tambor Me envías, mi gente caía, me destrozaste el corazón Me envías Seguimos, seguimos Mucho cariño, que hay que bailar Que hay que destrozar esta noche Joquita, y sale Zampar y va a ser deje No ves nada, ya no te quiero ver Te he sufrido tanto, cuando quede Mentirosa Mentirosa No me vas más Nunca más Cochina en tuerca, mi corazón No veo más en tu panso Mentirosa Mentirosa No me vas más aquí Nunca más No me vas más Mentirosa 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 ¡Gracias!